Guerra abierta en la televisión española. El presentador del hormiguero, Pablo Motos, ha respondido este lunes a las polémicas declaraciones de David Broncano. A propósito de una entrevista al campeón de MotoGP, Jorge Martín, en el programa La Revuelta, en La 1, que no llegó a emitirse porque el espacio de Antena 3 lo impidió. Pablo Motos ha acusado a Radio Televisión Española de difundir una versión deformada de lo ocurrido y lamenta que lo haga una televisión pública que pagamos todos con nuestros impuestos. En una intervención al final del programa, Motos ha lamentado que hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar y que ha decidido pronunciarse públicamente porque no puede permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo del hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. Como escucharás a continuación, el director del hormiguero ha defendido que hasta ahora ha intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho pullas de mal gusto disfrazadas de humor cuando en realidad son ataques, en una clara referencia velada al programa de Broncano, donde son habituales las bromas sobre Motos y su espacio televisivo. Respecto a lo ocurrido, Pablo Motos ha indicado que planifica las entrevistas con los invitados con mucha antelación. En el caso de Jorge Martín, la entrevista se pactó el 29 de octubre y el compromiso adquirido por el motociclista es que su primera entrevista, gana ahora o no el mundial, sería en el hormiguero. Pactaron la entrevista para el próximo 27 de noviembre y por eso les sorprendió ver un vídeo en redes sociales donde Martín anunciaba que iba antes a la revuelta. El equipo del hormiguero llamó en ese momento al equipo de Jorge Martín y le indicaron que se había producido una falta de coordinación, por lo que se resolvió que la entrevista se grabaría pero no se emitiría. El presentador ha denunciado en este punto que se ocultó en un primer momento que esta entrevista sí se había producido y en una segunda versión se indicó que se grabó pero no se emitió. Por último, Pablo Motos ha reprochado el espacio que le dio el telediario de la 1 a esta polémica, ubicándola como una de las noticias principales del día y ha denunciado la mala praxis periodística de la cadena al no contactar con el hormiguero ni con A3 Media para recabar su versión. Por eso el conductor del programa ha indicado que nos cuesta creer que no hay otros intereses detrás de esta versión tergiversada de lo ocurrido. Lamento que alguien haya transformado algo así en una cuestión de estado, ha zanjado. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso vas a ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos ciudadanos más españoles. Suscríbete. Sinceramente creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos. Y si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros. Como así ha hecho la mayoría de los medios de comunicación españoles a los que se lo agradezco. Es muy sorprendente que nadie de televisión española nos haya llamado ni a nosotros ni a tres media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo que es el de contrastar la información. Por eso a todo el equipo del programa Yami nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.